Escucha español, la, 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 la. Escucha español, la, 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 la. Escucha español. Hola, amagides. Hola, ale des. Kikus Pingo. Escucha español des. Que honor es, un guá. Palabras que empiezan por la A. Agua Animal Abeja Ayer Astronauta Ángel Aguakate Agenda Aire Amor それでは、日本語で意味を教えましょう 水 Agua Dogutsu Animal Mitzubachi Abeja Kino Ayer Uchuhikoshi Astronauta Tenshi Ángel Abogado Aguakate Techo Agenda Kuki Aire Ai Amor Minasan Eで始まる Spain語の単語 してますか? 例えば Ale Oかりあったら comentoで 教えてください Hasta la semana que viene